¿Qué tal con todos? M aquí para grabarles unos videos y subirlos a YouTube y para que los tengan siempre accesibles. Entonces voy a empezar con la canción de las cuerdas. Recuerden que debemos estar ya listos, ya posicionados para poder comenzar. Voy a darle play a una grabación que tengo. Estamos atentos. Listo, viene la introducción. Ahora podemos repetir constantemente las veces que ustedes quieran este ejercicio. Recuerden que vamos a tener que ir desde la mitad del arco. No sé si lo vemos ahí, ahí está, desde el centro del arco. Y no llegar exactamente hacia la punta, pero sí observar que el antebrazo sea el que esté trabajando. Y como hemos hecho en alguna clase, dirigir un poco tomándoles el codo a los chicos para que siga yendo derecho. ¿Ok? Listo, hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!